Hola a todos, espero que se encuentren muy bien, muy contenta de poder estar aquí nuevamente con ustedes para poder compartir y sobre todo para poder reflexionar juntos. La iglesia ha iniciado un nuevo tiempo litúrgico, el tiempo de la cuaresma, el cual ha dado inicio con el miércoles de ceniza. Este tiene un signo visible muy importante, la imposición de la ceniza. Recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás, conviértete y cree en el evangelio. Son las palabras que hemos escuchado en ese momento. ¿Cómo hemos vivido este primer momento? El evangelio nos dice que el espíritu de Dios condujo a Jesús al desierto y permaneció allí por 40 días, en ayuno, penitencia y siendo tentado por Satanás. Jesús se va al desierto, va a prepararse para su misión en este mundo y este tiempo de cuaresma también debe de ser para nosotros un tiempo de preparación, un tiempo de penitencia, un tiempo de arrepentimiento para poder tener una verdadera conversión. Hagamos nuestro propio desierto. Un desierto en el que podamos identificar nuestras debilidades, nuestras tentaciones. Un desierto en el que podamos discernir todas esas rutinas, costumbres, ideas, esos planteamientos que muchas veces nos impiden tener un acercamiento con Dios. Un desierto en donde prescindamos de todos los ruidos exteriores, pero sobre todo de los ruidos interiores. Un desierto en el que podamos clamar a Dios. Un desierto en el que podamos morir al egoísmo y permitir a Dios que Él sea el centro de nuestras vidas. Sé que nos podrían hacer falta 40 días, pero recordemos que Dios es capaz de dar vida en ese desierto. Que Dios pueda hacer nacer un hombre y una mujer nueva, siempre y cuando tú estés dispuesto a reconocerte. Pidamos a Dios ese mismo espíritu para que nos conduzca y nos fortalezca a vivir una verdadera cuaresma. Dios les bendiga hermanos. Les agradecemos a todos que compartan estos videos. Les pedimos que regalen un like y también quiero invitarlos a que si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, lo hagan en esta cajita de videos. Nosotros vamos a estar al pendiente para poder contestarles. Dios les bendiga y cuídense mucho. Hasta la próxima. Adiós.